de la ciudad de México. El medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y ahora da comienzo Nadiosca te escucha por Radio Grito 1200 AM. El medio que te lleva. 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Facebook Live. Nadiosca te escucha comienza ya. Regresamos en breve con más de Nadiosca te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Atlantic Lares, somos una boutique especialistas en moda femenina. Además tenemos la perfumería árabe más grande en toda el área. Si buscas calzado, ropa o perfume árabe de las últimas tendencias, lo encuentras en Atlantic Lares y Bella Clothing. Estamos ubicado a un costado de la Plaza Pública de Lares y en Aguada, Isabela, Mayagüez, Moca. Nos consigue en Facebook como Atlantic Lares. Teléfono 939-579-7193. Caban Auto Air ya abrió nuevo centro de inspección de equipos pesados y todo vehículo que use diésel y gasolina. En Caban Auto Air encontrarás lubricación, mecánica liviana, cambio de aceite, venta de gomas usadas, montura y reparación de gomas. Ven y visítenos en el barrio Quebrada de Camuy, en la carretera 486, kilómetro 1.6, con el teléfono 787-640-3701. Su propietario Raúl Caban los espera. En Acuden tenemos los programas y servicios que potencia la niñez temprana, nuestro futuro. El programa Child Care ofrece servicios de cuido de excelencia y las herramientas claves para el desarrollo integral y el bienestar de nuestros niños y niñas. Acuden y el programa Child Care impulsan la niñez a lograr todas sus aspiraciones. En Acuden trabajamos para acercar la niñez de hoy al Puerto Rico del mañana. Somos futuro. Solicita a childcare.familia.pr.gov. Un lejano 6 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar, siguiendo una brillante estrella que les iluminaba el nacimiento de un nuevo hombre, esperanza de la humanidad, llegaron hasta un pesebre en la ciudad de Belén. A ese niño nacido como promesa divina, Melchor le obsequió birra, Gaspar incienso, Baltasar regaló café, digo, oro, símbolo de realeza, dignidad, soberanía, autoridad y de buen sabor. Café oro, sumo negro de nuestra tierra, desea a todos un nuevo renacer en el amor, paz a todos y felicidades. Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Muy buenos días, Puerto Rico. Ya estamos aquí a través de Radio Grito, mil doscientos, el medio que te lleva. Recuerden que nos pueden seguir también a través de 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y a través de Facebook Live también. Bien, así que conéctate, mire y que escribe tu comentario, cómo la estás pasando estos días, ¿verdad? Ya próximo a lo que es Nochebuena, Navidad, entre otras. Oye, y vamos a, no sé si ya está con nosotros, ¿verdad? La comandancia de la comandancia de Arecibo o una de las otras compañeras. Estamos esperando a ver si hay alguna noticia que haya surgido durante las últimas horas en el área, ¿verdad? Y para eso estamos haciendo ya las comunicaciones para informarles a ustedes de inmediato lo último que esté pasando en nuestros alrededores. Una vez estemos contactados, vamos a pasar, ¿verdad?, las informaciones a ustedes aquí en vivo. Oye, hoy es quince, ya hoy es quince, viernes quince de diciembre del 2023. Estamos a ley de nada. ¿Quieres saber cuántos días estamos para, ¿verdad?, que culmine lo que es el 2023? Ya mismo le vamos a informar. Pero antes, ¿sabes de qué hoy, o qué día estamos hoy celebrando? Oye, aunque hoy aquí en Puerto Rico no se celebre, pero quizás en otros países se celebran, es el Día Mundial del Otaku. ¿Y qué es el Otaku? Le voy a abundar un poquito, ¿verdad?, para las personas que nos siguen. Le voy a resumir antes de leer la información acerca de Otaku. Este día, muchas personas en otros países, pues, celebran el día o lo pasan el día disfrazándose de su personaje favorito. Muy buenos días, Aleisha, ¿cómo estás? Buenos días, Nadioska. Buenos días a todos los que nos sintonizan. Oye, Otaku, le estoy explicando al público que es el Día Internacional del Otaku. Y el Otaku, quizás aquí no lo celebran, pero en otros países sí lo celebran, que es que muchas personas tienden a disfrazarse de su personaje favorito. ¿Recuerdas que una vez hubo una actividad, ¿verdad?, en el Área Norte que se disfrazaban de algún cartoon? No sé si lo recuerdas, Daleisha. Sí, de hecho, creo que todavía eso se hace en el Área Metro. Hay un día específico para eso. Pues, mira, el Día Mundial del Otaku, los aficionados de lo que es la manga y el anime, están en lo que es la hora buena, porque hoy, diciembre, se celebra el Día Mundial del Otaku, que es una celebración que, aunque no es oficial, está muy extendida en las redes sociales. Entonces, ahí lo que se pone en las redes sociales, ya tú sabes que eso se pone viral. Oye, ¿y qué es un otaku? Es un término que se emplea para nombrar a una persona con aficiones relacionadas con la manga y el anime, como mencioné, aunque también se emplea para describir a una persona a la que le gusta lo que es complexe. También, estoy haciendo referencia, ¿verdad?, a disfrazarse, a alguien que le gusta disfrazarse, sobre todo de personajes relacionados con el mundo de los videojuegos o personajes de la manga. Así que, mira, eso es lo que significa otaku, que si no lo sabía, ¿verdad?, te enteraste aquí. También quiero añadirle a cómo celebrar el Día Mundial del Otaku para las personas que son así, a los amantes a disfrazarse de los personajes, ¿verdad? Pues, mira, sea como sea, los otakus, ¿verdad?, reivindican su día, al igual que su momento que lo hicieron los frisquis con el Día del Orgullo Frisqui, el 25 de mayo. Aficionados de la manga de George Lucas en el Día de Star Wars. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad?, que todo el mundo está con la fiebre de Star Wars. Pues, esto es algo parecido. Y si eres fan de lo que es la cultura japonesa, también puedes hacer lo que es un maratón de películas de esta temática, así como los clásicos de Akira o Viaje de Chiri, lo que es Chiri-ro. Ok, también quiero añadir, ¿verdad?, que hay muchas personas que ya se han inventado un personaje o algo y lo celebran. Así que, mira, lo importante de todo esto es pasarla bien, sentirte bien. Así que si eres amante de los disfraces, pues mira, disfraces, píntate a lo que tú quieras después de que las pases bien. Bien, oye, y quiero abundarle que, hablando de noticias, que es lo más importante ahora, para las personas que nos siguen en las últimas horas, ¿verdad?, estoy verificando, porque me habían enviado una información importante de ciertas cosas que me han estado ocurriendo. Una vez la tenga en la mano, pues, se las voy a notificar aquí en vivo. Pero sí, Daleicha, cuéntanos, ¿sabes que hoy tenemos cine, verdad?, además de las noticias, no sé si recuerda que hoy es viernes ya, Daleicha. Sí, hoy es viernes social. Pues, por lo tanto, ya mismo vamos a estar, ¿verdad?, notificando también lo que está al día con las películas antes de que llegue nuestro invitado, porque tenemos un invitado hoy especial para ustedes que están en sintonía Radio Grito 1200. Independientemente de que una de las noticias que más se va a estar abundando, antes de que lo mencione, es algo que se veía venir, que lo estaban comentando muchas personas. Oye, ya mismo va a ocurrir lo siguiente. Eran como pronóstico de muchas personas que nuestro gobernador le iba a proponer matrimonio a su novia. Pues, ya eso está hecho una realidad. Así que esa va a ser la noticia del día para muchas personas que nos siguen. Pues, sí, así ya se está corriendo de que el gobernador le hace la proposición de matrimonio, ¿verdad?, a su novia. Así, se lo estoy adelantando. Ya mismo le voy a abundar un poquito más para las personas que nos siguen, ¿verdad?, día tras día. Pero empezando con lo que hoy está en primera plana. Universidades tiran la raya entre lo moral y lo ético con el uso de la inteligencia artificial en los salones de clase. Aunque reconocen que es una de las herramientas disponibles, las entidades toman medidas drásticas para combatir la deshonestidad académica y evitar que el trabajo intelectual y creativo de los estudiantes sea reemplazado. Además, también, para el día de hoy, demolición en el condominio Sol y Playa culminará a principios del próximo año. Se espera, además, que el proyecto termine con la restauración del lugar donde se levantó un muro ilegalmente y que motivó protesta, así como pleitos en tribunales. También, ¿verdad?, continuando aquí en informaciones que están hoy corriendo, ¿cómo conoces cómo creyarte si no recibes el bono de Navidad en tu empresa? Tienes que verificar primero si no estás legalmente, ¿verdad?, antes de que saques un grito. Bueno, porque sí, ya hay una autorización, ¿verdad?, hay un listado que habíamos hablado en esta semana que ya, ¿verdad?, ya habían apelado para no darle el bono de Navidad. Así que vamos a estar viendo ese tema, ¿verdad?, pero sí, el proceso con relación a esto aplica a si el patrono no fue eximido, lo que estaba hablando, por el Departamento del Trabajo, pero la agencia nos reveló qué ha hecho con las querellas de trabajadores en otros años. También continuamos porque llega fecha crítica para lo que es la Comisión Estatal de Elecciones y siguen los problemas en el registro electrónico. Después de dos reuniones, se optó por añadir más empleados para verificar la información que ha ingresado los electores al sistema y corregir nuevamente las direcciones. También para el día de hoy, oye, muchas noticias para el día de hoy, así como yo había mencionado con relación, ¿verdad?, a las últimas noticias y las noticias que más se van a estar comentando, pues mira, Pedro Pierluisi se compromete con su pareja, así que ya está comprometido con su pareja, es una de las noticias, ¿verdad?, que se está abundando, que si hay boda o no, eso es lo que hay que verlo, ¿verdad?, pues no sé, eso hay que ver, pero vamos a ver, vamos a abundar un poquito más con relación a esta noticia que sé que mucha gente la va a estar comentando. Pedro Pierluisi se compromete con su pareja, así lo dejó saber en una publicación en sus redes sociales, y el gobernador Pedro Pierluisi anunció que a través de las redes sociales se comprometió con su pareja, la licenciada Fabiola Azotegui Blanc. Aquí, Fabiola, yo soy, estas son las palabras, Fabiola, soy bendecido de tenerte, te amo, dijo que sí, expresó el primer mandatorio en su cuenta Instagram. El primer mandatario publicó una fotografía junto a Azotegui Blanc en sus redes sociales, donde confirmó que aceptó la propuesta de matrimonio. Así como lo oye, y te enteraste ahora mismito, mira, ahora mismo, por la mañanita aquí, Nadiozca te escucha. Pedro, ok, Pierluisi Urrutia, la relación con una pareja presuntamente en el año 2020, sin embargo, Azotegui Blanc, quien es natural de Humacao, comenzó a llamar la atención desde el pasado 2 de enero del 2021, tras asistir a la toma de posesión del primer mandatario. Así que, ¿qué pasará? Vamos a ver, ¿verdad? Con relación a todo esto, en los próximos días, a ver, ¿verdad? Sus expresiones me imagino que las hará en vivo y vamos a estar esperando eso, ¿verdad? Y felicidades, ¿verdad? Si es así, deseándole lo mejor de lo mejor, porque todos, todos merecemos, ¿verdad? Tener, ¿verdad? Ese positivismo en nuestras vidas para poder continuar y dar lo mejor de nosotros a nuestro país. Oye, y continuando también, noticias, ¿verdad? Para lo que es el día de hoy. Muchas personas, ¿verdad? Estamos pendientes a lo que esté ocurriendo en las últimas horas. Recordando que estamos esperando, ¿verdad? Un invitado que va a llegar en cualquier momento para brindar una información muy importante a todos ustedes. Oye, y hoy continúa también, para las personas que nos siguen, muchas de las carácteras o de las informaciones que se presentan hoy, para, ¿verdad? Hoy 15 de diciembre, es el compromiso del gobernador, así como lo oye. Así que vamos a estar viendo las expresiones de todos, ¿verdad? De todos para que compartirlas con ustedes durante las próximas horas. Oye, y además de esta noticia, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Estamos aquí verificando lo último. Continúalo, ¿verdad? Explicando o se está hablando también que Hacienda explica el sentido reintegrable para individuos y aumento en el crédito del trabajo. Ya ustedes van a estar viendo, ¿verdad? A Hacienda explicando todo esto porque hay muchas dudas con relación a este incentivo. Así que información adicional que tengamos con el incentivo que se le va a estar dando, ¿verdad? A las personas que están trabajando, pues las vamos a, ¿verdad? Las vamos a pasar por aquí en vivo para que usted no tenga duda de cómo, ¿verdad? A gestionar todo esto con relación a este incentivo. Así que, mira, para nuestras personas, y cambiando un poquito de tema, ya saben que la noticia principal para hoy es la que acabé de mencionar con relación a, ¿verdad? A la boda de, bueno, no la boda, sino el compromiso del gobernador, ¿verdad? Y vamos a estar esperando para verificar si hay alguna otra noticia, ¿verdad? Para pasarla aquí a través de las ondas de radio. Oye, mientras tanto, ¿qué actividades hay para el día de hoy? Para ti que estás en casita, pues tenemos lo siguiente. No te lo puedes perder. Primero quiero hablar de la película que vamos a estar, ¿verdad? Estamos experimentando de las películas más se van a estar comentando en estos días. Y lo que tenemos es lo siguiente. Wonka, ¿quién no es amante de la película de Willy Wonka? ¿A quién no le gustó la película de Willy Wonka? De esa, ¿verdad? Esa fábrica de dulces. A mí me encantaba la fábrica de dulces. Y cada vez que yo veía esa película, yo me emocionaba cuando veía ese colorido, ¿verdad? Y me daba ganas de, ay, Dios mío, yo estuviera, yo fuese la que yo estuviese allí, ¿verdad? Pues muchos niños pensaban, como yo, que les encantaba esta película simplemente por el hecho que era una fábrica de dulces. De que a lo último, cuando tú entras a la película, a la original, es como que te da cosita con todo lo que sucedía en esta película. Pues mira, esta versión de esta película me fascina, la que se hizo ahora. Es una versión que está complementada con magia y se ve espectacular. Esa escena que yo los invito a ustedes, que si tú eres amante de esta película de Willy Wonka, vean esta versión. Pero que es una versión diferente, ¿verdad? Y parece prometedora a las personas amantes del cine. No, este, vi por encimita algunos detalles, no. Me he dado la tarea de integrarme totalmente, pero por lo que vi, se ve tremenda calidad, tremendo, ¿verdad? Tremenda exposición en el cine, en la manera que se ha trabajado, se ha trabajado de una manera bien cuidadosa según lo que yo he podido experimentar. Así que mira, tienen a Wonka para toda esa familia que le encanta esta película. Pues mira, no te lo puedes perder porque la vamos a disfrutar. Ok, ¿no ha llegado el invitado, verdad? Oh, sí, ya ha llegado el invitado, ya está por ahí. A lo que llega, a lo que él toma asiento, quiero abundarle un poquito también de, ok, además de Wonka, lo que tenemos para el día de hoy, que quiero compartirlo, ya nos tenemos que ir ya mismo, pero ya tenemos al invitado, vamos a compartir con él un ratito. Hoy tenemos varias actividades a nivel de isla, ¿verdad? Que como siempre me encantaría compartirlas en breve con ustedes. Pero recordando que los viernes, viernes de actividad, eso es lo más importante. Hacer viernes de actividad, como el invitado de hoy vino aquí presenciar para hablarnos de esta tremenda actividad, que no es la primera, que es ya el número diecinueve de esta actividad, que es Arte Humilde. Y para eso tenemos al caballero invitado y el gran amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para nuestra gente que nos sigue, ¿cuál es su nombre? Sí, mi nombre es Joel Mercado y es el portavoz de la actividad Arte Humilde. Ok, nuestro Joel Mercado no es la primera vez que ha estado con nosotros, ha estado previamente, yo recuerdo cuando estaban los comienzos de esta, ¿verdad?, de esta grandiosa actividad que me encanta porque es culturar, porque es motivar, ¿verdad?, a esa cultura más puertorriqueña, ¿verdad?, que nada, y dedicarnos con muchas cosas que tienen que ver con nuestras tradiciones, como las comidas, entre otras, el arte también, el arte palpable, que es el mejor regalo para esta Navidad que esta exposición que van a estar presentando allí. Y por eso yo quiero que nos abunde y nos diga Mercado, con relación a cómo fue que surgió el Arte Humilde para las personas que desconocen y que nos vamos a encontrar allí en Utuado. Adelante. Sí, pues, primeramente, gracias por la oportunidad que nos brindan en la emisora y saludos a Pedrito y a Doña Julia. Sí, por ahí nos tienen que estar viendo, nos tienen que estar escuchando. Adelante. Sí, pues, mira, la actividad del Utuado es una actividad que surge con la iniciativa de miembros de la comunidad del barrio Ángeles de Utuado, con la intención de fomentar las artesanías y demás entre nosotros mismos, inicialmente. Luego, entonces, empezamos a invitar a familiares para que vinieran a ver las artesanías, ¿verdad?, y compartir con nosotros. Y así, poco a poco, se fue regando la voz y entonces fueron llegando personas de la... de otras personas del resto de la comunidad a visitar la actividad. Entonces, se añadió la música, los bailes y demás. Y ya, es todo, es todo un evento, ya en la número 19, es todo un evento. Y ya entonces nos visitan personas de distintos pueblos de la isla, desde Macao, Fajardo, Mayagüez. Tienen personas de Estados Unidos también que esperan que se vean. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta la actividad y entonces separan las fechas, viajan a Puerto Rico, van a la actividad, durante los horas del resto del día, visitan a sus familiares y demás y entonces regresan nuevamente a Estados Unidos. Oye, hablando, cuando yo vaya por allí, estos son dos domingos. ¿Es este domingo, ¿verdad? Sí, es. ¿Este domingo y el próximo domingo? Bueno, ya se celebra el domingo 10. Ah, ok, ahora estaría el próximo. Este es el último domingo, el domingo 17. ¿Qué? La última oportunidad del domingo, de esta temporada de Navidad, la va a ser el 17 de diciembre. Que si yo voy por allí el domingo, además de ir a comer arroz con gandula y lechón, que yo me voy a encontrar, tengo artistas invitados. Sí, mira. Hablando un poquito. Mira, desde que tú llegas, desde que tú llegas, te van a estar recibiendo personas que le van a indicar dónde se pueden estacionar. Las personas pueden llegar hasta la... Las actividades se celebran en el tope de una montaña, es un llaro. ¡Qué rico! ¡Me encanta! Vamos a dos mil pies sobre el nivel del mar. La persona entonces lleva, va el área, deja a los pasajeros directamente al llano, no tienen que estar subiendo. Regresa, hay un transporte de cortesía, que las personas entonces que dejan sus vehículos se va a indicar donde se pueden estacionar para su carro seguro. El transporte de cortesía los lleva también al área de la actividad. Igualmente, cuando deciden retirarse, pues también el transporte de cortesía los lleva. O sea, que hay comodidad en cuanto a eso. En el tope de una montaña, allá vas a ver de todo. Vas a ver sobre 30 tipos de artesanías, variedades de artesanías. La mayoría de los miembros de la comunidad son artesanos certificados. Cada artesano prepara sus artesanías, pero también está la peculiaridad de que entre ellos combinan sus talentos y forjan otras variedades de artesanías. Por ejemplo, el que trabaja cuero, pues lo combina con semillas o lo combinan con alambres. Y hacen unas fusiones entre ellos que donan sus talentos. No lo dejan para sí, sino que los comparten. Entonces, es otra variedad. Que si hacemos... Mira, quiero aprovecharme de eso. El que quieras regalarme una artesanía, mira, saben dónde... Sí. Qué mala soy. Oye, el que me quiere regalar algo, mira, saben que pueden ir allí a tomarme y traerme algo. Y que es un momento dado, la Navidad se presta para hacer obsequios y la artesanía es algo único. Cada pieza artesanal tiene su valor y tiene sus peculiaridades y se distingue de la otra. Nunca tú vas a ver una artesanía igual, porque siempre eso es forrado con las manos, de la inspiración y demás, cada vez distinta. La calidad supera o iguala a cualquier otro tipo de artesanía. Los precios y los precios son sumamente accesibles. O sea, que la gente son sumamente... La intención es esa, que las personas puedan adquirir su regalo o para ellos mismos, para su disfrute, para su colección, ¿verdad? Sí, que es una de las preocupaciones que muchas personas dicen, ay, Dios, es que la artesanía está en un precio alto y yo quisiera regalar, pero no puedo. Por eso quisiera regalar, que aquí va a haber... Mira, desde que la persona llega, partiendo de eso también, usted va a recibir un boleto con un número que se le asigna. Durante el día y el transcurso de la actividad, que comienza a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, van a haber una serie de sorteos. Y entonces las personas se sacan números y las personas pueden... Las personas que sean ganadoras de esos números van a poder obtener un obsequio de una de las artesanías y llevársela para su casa completamente gratis. ¡Wow! ¡Qué bueno! Es un problema que también le agradecemos, de parte del agradecimiento a las personas que nos visitan, pues entonces se lleva un obsequio también de la artesanía, que ellos que sean, tengan la suerte y puedan salir ganadores. ¡Qué bueno! Pero es durante toda la actividad. Durante la actividad, pues se presenta prácticamente comenzando ya desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, comienza actividades en vivo, música en vivo, todo el tiempo es música en vivo. La música son una orquesta, llamamos la Orquesta del Tumile, son músicos profesionales de misma de la actividad, que entonces se integraron. Va a haber música típica, se le canta a Puerto Rico, se le canta al amor, se le canta a la Navidad. Son músicas selectas con letras particulares, son músicas que nosotros ya conocemos en nuestra cultura, pero la intención es que el joven, el niño, pues también salga educado. Son músicas con una letra que se selecciona por el valor de la letra, la música, y va destinado desde la persona mayor hasta el niño, el joven y el niño, para que todos hagan disfrute. Van a haber bailes típicos, bailes folclóricos, el baile de la bomba. Este domingo se presenta un baile de la bomba bien peculiar, que se debe de ir. Va a haber baile de la plena, va a haber salsa, son bailes también. Estos muchachos son educados por profesionales de ese tipo de música, los trajes son bien a tenor, de la época. Se seleccionaron costureros que son expertos de ese tipo de la ropa. Se usan. No tiene nada que enviarles, los bailes también son bien hermosos. Van a haber sesiones de poemas también. Me encanta, me encanta. Va a haber una variedad de gastronómicas, desde comida criolla y artesanal, la comida criolla de los arroz con huelles, arroz blanco, arroz con gandules, guiro de escabeche, yuca de escabeche, perlín. Espera un momentito, espera un momentito, repíteme eso, porque escuché algo que me encanta, ¿me dijiste arroz con huelles? Sí. Ay, padre santo, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Otra de las cosas partiendo de eso es que no toda la presentación artística que se presentó el domingo 10 se presenta el domingo 17. Es totalmente diferente. Así que mira, si crees que va a haber algo repetido, no. Ve allí para que te lo disfrutes totalmente, ¿verdad? Este domingo, ¿desde qué hora es todo esto? Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La actividad se celebra en el barrio Ángeles, en el sector El Corcho, en la carretera 600, kilómetro 7.8. Aquellos que quieran llegar el destino, se ve las rutas, usted busca en Google Maps o busca en Waze, las plataformas digitales, y busca actividades de arduo humilde y le traza entonces las rutas a seguir. La ruta es sumamente cómoda. Sí, recuerdo que en los años pasados, en lo que es en la ficha, que tenías en la parte de abajo, ¿verdad? Todavía tiene en la parte de abajo. Sí, sí. Usted va a nuestra página de internet, artuhumilde.com, o busca en las redes sociales, activa de Arduo Humilde, y están distintas publicaciones de eventos pasados, el mapa, este, el croquis. Ah, mira, aquí en la parte de atrás tenemos, ¿verdad? Tenemos ahora mismo el logo. No sé si, ahí mismo tienes el mapita, no sé ver mapas, mira, si lo puedes acceder, para compartirlo con nuestra gente. También, mira, este es el hermoso, ¿verdad? El logo, ¿verdad? Sí, sí, ese es nuestro logo. Este es Arduo Humilde, nuestro es Arduo Humilde, es artesano. Porque la artesanía es algo sano, ayuda también a la salud mental. Mira, le voy a decir algo a mi gente, a mis seguidores, pero si me quieren regalarle un pilón, me hace falta uno, ¿ok? Estoy tirando las en directo allá, ¿ok? De Navidad, de Navidad, esa es la excusa. Infatizamos nuestro logo que se celebra en un cuadro. Me encanta. El cuadro, que es el instrumento típico de nuestra cultura musical, el hilo, que es parte de las artesanías, va a haber trabajo mucho en el tejido, y el pilón representa la comida. Y el mofongo también. Y vas viendo sus manos, una mano masculina, una mano femenina. Ay, qué chévere, yo no me había fijado en eso. Hay una mano, mira, esta es la mano mía. Sí, sí. Es la mano masculina. Así mismo. Entonces, los que trabajan artesanías, la música, no se restrigen ni a la dama ni al varón. Es un gusto para todos. Esto se está en el marco de Puerto Rico, y las manos entonces cubren Puerto Rico. Qué hermoso mensaje. Ese detalle, no lo sabía. Sí sé del logo, que lo había visto previamente, años anteriores, ¿verdad? Y sí, me llama mucha atención, pero no desconocía el significado, y ahora enterarme del significado para mí es una emoción. Saludo a nuestra Julia Bello, que nos sigue. Ella dice que es muy lindo. Gracias, Julia. Esto es hermoso, ¿verdad? Y el significado, ¿verdad? Me encanta, ¿verdad? Lo que ves es la actividad, es bien seleccionado, y bien planificado y bien selectivo. Las manos son miembros también de los miembros de la comunidad. Qué chévere. No sé si conseguiste el mapa, que está ahí mismo. En la red social. Ah, yo creo que lo tenía ahí. Vas a encontrar una de las publicaciones recientes, vas a ver el mapa, que es un croquis, que distingue. Pues mira, de verdad, te felicito. ¿Quién fue que...? Nosotros mismos, uno de los... Se hizo como que varias propuestas. Ajá. De los mismos miembros de la comunidad hicieron las propuestas, y entonces cuando se seleccionó el draft, el croquis, se pasó a uno de los artistas gráficos profesionales, que también es miembro de la comunidad, que entonces ya lo plasma. Y entonces se lleva a votación y demás. Lo más importante de todo esto, mi gente que nos sigue, esto no es un terremoto. Lo más importante de todo esto, de las personas que nos siguen, es que no te puedes perder que el próximo domingo es nuevamente, ya es la última oportunidad para poder ir y para poder adquirir esa pieza también, además de disfrutar esa pieza para ese regalo de Navidad o de Reyes. Mira, tienes la oportunidad de irle este domingo. ¿Desde qué hora vamos a repetir? Desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, todo el evento se está celebrando, la puerta está abierta. Le pregunto, ¿tienes oportunidad? Porque en veces que muchos artesanos me siguen en otras actividades y les gusta saber de la continuidad de estas actividades y quieren participar. ¿Se les puede brindar oportunidad o ya tienen un equipo ya asignado? Sí, ya hay un equipo asignado porque la propuesta es que son los mismos que sean del mismo de allí, ok. La propuesta es esta. Qué bueno. La idea es que la comunidad se ha empoderado, por decirlo de esa manera. Y que es muy bueno para eso mismo, para promover lo de Utuado, por ejemplo, lo del pueblo, la gente del pueblo, apoyar a esa gente del mismo pueblo. Así que lo felicito. Sí, sí, entonces va a haber una variedad gastronómica. Va a estar el área de la tacita del café. ¡Ay, qué rico! Una gran variedad de propuestas de café, de la fritura, una gran variedad de todas las frituras son hechas, son homemade. No vas a ver esas tecajitas, ¿no? No, 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 eso es ahí hecho con las manos puertorriqueñas. Son sabrosas. Vas a ver los pinchos también, una variedad de pinchos. Vas a tener también muchos productos de comida, productos de la yuca, basados en la yuca, donde vas a encontrar. ¿Yuca en escabeche? Va a haber yuca en escabeche, pero va a haber canastas de yuca, mofongo de yuca, bolitas de yuca, flan de yuca. ¿Qué? Cazave. Va a haber cazave también allí, productos de la yuca. Todo eso hecho a mano. ¿Por qué usted me menciona esto con el hambre que yo tengo, que no he desayunado? Daleche, ella también está con la boca hecha de agua, allá en los controles. Pero me fascina. Yo espero poder ir también, darme la vuelta por allí, así que no le extraña que yo salga un video por allí, yo comiendo yuca también, ¿ok? Aquí pueden ver nuestro... Ah, mira, ahí tenemos ya el mapa para las personas. Mira, mira, sácale foto. Si quieres, sácale foto. Ahí tenemos el mapa. Si quieres asistir a Arte Humilde este próximo domingo, él nos va a explicar. Vamos a darle un espacio por aquí para que nos explique. Mira, de los que vienen desde la carretera 111, que es en Lares, hacia Utuado. Pégate un poquito ya. Si tan pronto pasas el puente que divide el área de Utuado, la primera entrada a mano derecha, que es la carretera 600, subes por la carretera 600, llegas al kilómetro 7.8, la ruta está rotulada, que también hay una flecha que le indican cómo llegar. Dice Arte Humilde y la flecha, algo así. Sí, y la flecha, correcto. Y le van diciendo, le van guiando. Y los que vienen desde Utuado, Pueblo, hay una estación de gasolina Puma. Ajá. Doblas ahí, que es la carretera 602. Ajá. Subes y también llegas al kilómetro 7.8, que es el mismo número de kilómetros. Y entonces está la ciudad de Arte Humilde. Aquí ves, está diciendo que la gasolina Puma, el poblado de Ángeles, que es donde está el correo, está el supermercado. Y Puma, me des algo, porque ahí te montaste ahí conmigo también. Arriba vas a ver también la estación. Un área de acueductos alcantarillados, una planta. Y luego de la planta, pues está a menos de un minuto de la ruta. De aquí del área ya son aproximadamente 15 minutos. Así que mira, si quieres, las personas que nos están siguiendo ahora mismo, les voy a dar espacio para que tomen fotos. Si quieren, mira, tómale fotos para que tengas ya ahí el mapa, para que no te pierdas este domingo en esta actividad, Arte Humilde, en el pueblo de Utuado. Así que mira, si quieres aire fresco, ese aire fresco puro, qué mejor que ir a las montañas de Utuado y disfrutártelo. No puedes perderte esta actividad, ¿verdad? En el corazón de nuestra isla. Sí, sí. Pues nada, es el de este domingo 17. Número de teléfono para las personas que tengan alguna pregunta. Cualquier pregunta o duda, 787-452-1001. 787-452-1001. Nos puede buscar en las redes sociales bajo Arte Humilde, tanto en Facebook como en Instagram. Nos puede buscar en la página de nuestra web, artehumilde.com. Y ahí vas a ver en las redes y demás, vas a ver fotos de las actividades pasadas, videos también de las actividades pasadas, para que tengan una idea de lo que se va a encontrar. Bueno, y repito, la ruta es sumamente cómoda, la facilidad es tan accesible, hay muchas áreas para poder sentarse, hay carpas también para poder guardarse del sol, o si llueve también se puede proteger, hay áreas de baños habilitados, también con espacios para personas con impedimentos también, hay personas que están constantemente dedicadas a mantener las áreas limpias. De hecho, las mismas personas que visitan, aportan y contribuyen a mantener las facilidades limpias. Cuando se acaba la actividad a las 6 de la tarde, no hay ningún papelito en el piso. Ah, me encanta, qué lindo. Las mismas personas que van, aportan. Mira, cojan ejemplo, por favor. Y la actividad es sumamente familiar, es sumamente segura. Repito, van desde personas ancianas, adultos, jóvenes y niños. La actividad se presta también para compartir entre desconocidos, comparten en familias. Es todo un disfrute sano. Y lo más importante también que es gratis, que no vas a tener que pagar ninguna entrada ni nada de eso. Así que si mira, no tienes para dónde ir este fin de semana y más que hoy es viernes, viernes de actividades, ¿verdad? Y quiero soltar también a todas esas personas que tengan actividades, como siempre lo he hecho. Mira, qué mejor que a través de Radio Grito traigan su propuesta aquí y nosotros la evaluamos para verla, para anunciarla en los viernes, siempre que es escogido para eso, para las actividades a nivel de toda la isla. Hoy tenemos de invitado a nuestro, ¿verdad? Arte, a nuestro querido, usted es portavoz. Este es el portavoz de Arte Humilde. Así que mira, no lo dejes para mañana, anúncialo aquí a través de Radio Grito 1200. ¿Algún detalle importante que se haya quedado sin mencionar? Prácticamente lo hemos mencionado todo. Les recuerdo que nos pueden buscar en Google Maps, en Waze, Actividad Arte Humilde, nos pueden buscar y el mapa le traza también la ruta a seguir. Bueno, repito, de las actividades de la música, hay una gran variedad de propuestas musicales. ¿Qué nos vamos a encontrar el domingo? Son músicos de la misma comunidad, pero son músicos profesionales. Cuatrista, cuatrista, que le encanta a la gente. Hay sobre 30 tipos de instrumentos, está el cuatro, está el tres, está el bajo, está la guitarra clásica, la guitarra acústica, guitarra eléctrica, piano, hay saxofón, dos saxofonistas, hay trombón, hay flauta, hay bateristas, hay congas, hay cajón, hay bongó. Espérate, que te quiero preguntar algo, porque me dijiste algo y me quedé en shock. El cuatro y me dijiste del tres. ¿Qué es el tres? El tres es otro instrumento típico de Puerto Rico que parece una... ¿Cómo es el tres? Es entre el cuatro y la guitarra. Si quieres saber qué es eso, mira, si quieres saber qué es eso, darte la vuelta el domingo, definitivamente, porque yo misma no sé, yo sé de música, pero hay un detalle, viste, que yo no lo sé todo. Sí, sí, va a ver el cuatro y el tres. No estoy seguro si en esta edición va a estar el requito, que es otro instrumento también de cuerda que se presenta. Hay una variedad de cantantes, tenemos más o menos entre cinco cantantes, más los coristas. Estamos hablando de un orquestón, no estamos hablando de una orquesta. Hay, dentro de esa orquesta, se forman unos conjuntos, unos tipos de cuarteto, hay solistas, hay violinistas, hay viola, posiblemente, no estoy seguro, pero va a haber cello también. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y la música es bien tocada. Mira que yo, yo vengo de la industria de la música y el orquesta está bien, está bien. ¡Wow! No te lo puedes perder si eres amante a todos estos, ¿verdad?, instrumentos típicos, ¿verdad? ¡Wow! Que mejor que ir al arte humilde ya este domingo, desde las seis de la mañana hasta las... Desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Es que como yo empiezo a las seis, pues yo, me encanta el número de la mañana, pero desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Oye, Daleicha, ¿hay algún comentario? Daleicha, buenos días nuevamente. Vi que Julia está por ahí pegada, no he podido interactuar con nuestra gente, pero mira, mi gente que está ahí, no importa, en el pueblo que estés. Si tienes a pariente tuyo, que no sabes qué hacer con ellos, pues mira, enviarlos para allí, para tu lado, para que la disfruten, la pasen bien este domingo y recuerden también que las marejadas, quiero comentar, las marejadas están un poquito todavía tocadas, así que tengan cuidado si tienen embarcaciones, no sé, recomendaciones que no las lancen al mar todavía, ¿ok? No, estamos con Julia, las personas que están durmiendo, que están por ahí, que van a ver este programa, ya saben que el arte humilde es ya este domingo nuevamente en el pueblo de Utuado. Sí, algo que quiero también destacar de la actividad es que llevamos 19 ediciones sin ningún tipo de incidentes que la actividad, pues no se permite, la bebida es alcohólica. Ok. Es cuestión de mantener ese ambiente, esa seguridad de los niños, que la pasen bien, que no haya nada que lamentar, pero se disfruta, se disfruta, créeme, las personas que llegan están muchas horas, o sea, allí que llegan están dos, tres, cuatro horas hasta que se acabe la actividad y quieren seguir, porque se pasa, se pasa muy bien, disfrute, es sano, por eso la propuesta de dar tu humilde es artesano, es un disfrute sano, pero de muy alto nivel, la actividad es exquisita, este, igual que las mascotas, los animales que son permitidos son aquellos que están certificados bajo la leyada, ¿verdad? Para personas con impedimentos en ciertas condiciones físicas, pues entonces, que puedan llevar sus mascotas que ya están adiestradas para interactuar con público y la intención es esa, la intención es mantener un ambiente seguro, un ambiente sano, un ambiente familiar, de compartir, de totalmente disfrute y entretenimiento, la variedad artística es bien, bien, bien variada, bien extensa, desde las diez de la mañana prácticamente están todas las participaciones musicales o artísticas y, y las, también, otra de las cosas es que los miembros de la comunidad comienzan desde niños, jóvenes y adultos y personas mayores, todos estamos integrados en la actividad. Lo más lindo de todo esto y lo que me has comentado y años tras años y las veces que has estado conmigo es eso y eso es lo que me emociona, fomentar la unión familiar, que es mejor esta actividad, ¿verdad? Para fomentar esa unión de irnos en familia, de compartir, que no haya esa, esa tensión de que si el niño se me va para allí porque estás en un ambiente familiar. Y hay personas que están velando por la seguridad en todo el perimen de la actividad, están velando por eso. Somos más o menos entre 80 personas que estamos participando y estamos preparándonos desde, por meses antes, estamos preparándonos en esta actividad, integrándonos, cada uno aporta de sus dones, sus talentos, de sus recursos, desde que el que los recibe en la entrada, usted va a ver que lo van a estar recibiendo, lo van a estar dirigiendo todo con un trato amable, con un trato de respeto. Ay, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Es todo una integración, son muchos elementos individuales, pero cada cual aporta un mismo propósito, un mismo fin para que la persona desde que llegue esté en la actividad y hasta salga, salga contento y salga satisfecho. Oye, repito, para las personas que están de visita a nuestra isla, mira, darte esta vuelta por allí por Uruguado ya este domingo. Oye, te doy las gracias, ¿verdad? Por toda esta información, pero quiero compartir contigo también para que la gente sepa, ¿verdad? Si no tienes dónde ir, no te puedes perder a Arte de Muñiz, primero que nada. Es una actividad que ya lleva 19 años y saludo a nuestro Ángel Muñiz, esa música que nos trae siempre Ángel Muñiz. Toca una tremenda guitarra, Ángel Muñiz. Sí, qué bueno, felicidades. Saludos, Ángel, está ahora pendiente y como siempre siguiéndonos a través de las ondas de radio. Oye, quiero compartir también que en Yauco está Navidad en el Cafetare, así que no te puedes perder en Yauco, también Navidad, esto es para viernes, Navidad es en el Parque del Niño en Yabucoa, Parque Infantil Navideño en Mayagüez, le estoy diciendo actividades de estos días, ¿verdad? También tenemos a Navitown, que esto es en el Centro de Convenciones en San Juan y Navidad en la Fortaleza en el Viejo San Juan. Música, tenemos fiestas patronales en Ponce, fiestas patronales en Humacao y viernes de salsa en Isabela. Y para los nenes, pues, ¿qué es lo que hay? Feria del Parque, yo no me quiero montar. Dalecha dijo que sí. Mercados Agrícolas tenemos en Mercado Familiar, los voy a mencionar a todos, en Bayamón, Yauco, Morobis y Ceiba. Y con relación a Navidades, tenemos lo que es Gran Mercado Navideño en San Juan, eso es lo que tengo por ahí en actividades, así que mira, no te lo pierdas, para el sábado, se repite, lo voy a decir rapidito por encima. Tenemos Navidad en el Cafetal Yauco, Parque Infantil Navideño, Mayagüez, concierto de Navidad en Condado, Gran Mercado Navideño en San Juan, recuerda que si no pudiste escuchar, dale el programa, también tenemos, dije, Navidades en el Parque del Niño, Yabucoa, Navitao, Centro de Convenciones de San Juan, Navidad en la Fortaleza, también se repite el sábado, y fiestas patronales en Humacao, Ponce, y los sábados para Plaza en Caguas, y fiestas en el Paseo de los Artistas en Caguas, y para los nenes, además de las ferias del Parque, esto continúa, también el sábado tenemos talleres gratuitos en el Jardín Botánico de Puerto Rico, y también, aquí no puedo dejar atrás los mercados agrícolas, como nos fomentan los mercados agrícolas, que eso es lo que, lo mejor del mundo, ¿no? Pues miren, los mercados agrícolas tenemos en Canovana, lo que tenemos por el momento, y Bomba y Plena en el Bombazo Vaquero en Bayamón, es lo que tengo por ahora en actividades para este fin de semana, pero exclusiva, tenemos Arte Humilde hoy aquí presente con nuestro amigo Mercado. Mercado, ¿algo que tengas que decir antes de irnos? Muchas gracias siempre que Julia y Pedro Hernández siempre nos abren las ondas radiales, los micrófonos para que podamos nosotros fomentar e invitar a las personas a nuestra actividad, siempre muy agradecido de ello, y saludo entonces también a las personas que nos están escuchando de Radio Grito, y muchas felicidades en esta época de Navidad, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, y para las personas, rapido, que yo me tengo que ir, está el 71 grado, mayormente nublado, añadiendo, y un por ciento, un 50 por ciento probabilidad de lluvia para el día de hoy para mañana 60. Lo que tengo es que a eso de las 3 en adelante es que vamos a presenciar lo que es aguaceros dispersos en nuestra área, pero no es que te vas a mojar, pero no es que te vayas a inundar, así que pendiente. Gracias Puerto Rico, gracias el mundo entero que nos sigue a través de las ondas, a través de las redes sociales y a través de las ondas de radio, para mí es un honor que ustedes me permitan día tras día llegar a sus hogares, y gracias a Arte Humilde que se une a nosotros en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, de Nadioska te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Atlantic Lares, somos una boutique especialista en moda femenina, además tenemos la perfumería árabe más grande en toda el área, si buscas calzado, ropa, o perfume árabe, de las últimas tendencias lo encuentras en Atlantic Lares y Bella Clothing. Estamos ubicados a un costado de la Plaza Pública de Lares y en Aguada, Isabela, Mayagüez, Moca. Nos consigue en Facebook como Atlantic Lares, teléfono 939-579-7193. Caban Auto Air ya abrió nuevo centro de inspección de equipos pesados y todo vehículo que use diésel y gasolina. En Caban Auto Air encontrarás lubricación, mecánica liviana, cambio de aceite, venta de gomas usadas, montura y reparación de gomas. Ven y visítenos en el barrio Quebrada de Camuy en la carretera 486, kilómetro 1.6 con el teléfono 787-640-3701. Su propietario Raúl Caban los espera. Inicia el conteo regresivo para hacer realidad tus sueños. Esta Navidad con el conteo navideño en Larcop descubre nuestra oferta especial de préstamos que hará que tus planes festivos cobren vida. Obtén el respaldo financiero que necesitas para regalos, decoraciones y todo lo que haga de esta temporada algo verdaderamente especial. Haz que tu Navidad sea inolvidable con Larcop el conteo navideño. Prepárate a celebrar. Solicita préstamos personales desde 3,000 hasta 25,000. con Larcop contigo siempre. Puedes llamar al 787-897-2255 o visita nuestra página web www.larecop.com Lares Medical Center tu alternativa de salud te ofrece sala de emergencias los 7 días de la semana de 6 de la mañana a 12 de la noche área de observación cirugía ambulancia laboratorio rayos X sonografías médicos generalistas de familia y neumólogos aceptamos todos los planes médicos incluyendo planes privados Advantage y todos los planes vital de la reforma de salud Lares Medical Center tu alternativa de salud llámanos al 787-897-1444 estamos ubicados en la carretera 111 kilómetro 2.9 Lares y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito el medio que te lleva Acabas de escuchar una edición más del programa Nadios que te escucha por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM HD4 el medio que te lleva Nuestro FM HD4 Mayagüez Radio Grito el medio que te lleva Nuestro a Nuestro que te lleva Gracias por ver el video